El movimiento Arebureboke fue una de las expresiones artísticas más impactantes de Japón del año 1960. ¿Sabes qué significa Arebureboke? Bueno, vamos a decir que es áspero, borroso y fuera de foco. Pero ¿sabes también que la revista Provoke, bueno, qué cojones Provoke, está estresamente relacionado a este movimiento? ¿Sabes que Provoke solo son tres revistas y que Miguel Itor tiene las tres? Entonces, vamos a sortearlas. Bueno, hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina Miguel Itor y hoy tenemos un vídeo que sé que te va a gustar. Hoy vamos a hablar del movimiento Arebureboke. ¿Está preparado? ¡Vamos a por ello! El movimiento Arebureboke, áspero, borroso y fuera de foco, en la fotografía japonesa es una de las expresiones artísticas más influyentes e icónicas surgidas en la década de 1960. Este estilo se caracteriza por su estética intencionalmente desordenada y sus técnicas que desafían las convenciones tradicionales de la fotografía clara y detallada. El movimiento surgió en un Japón posguerra que experimentaba una rápida modernización y urbanización, acompañada de una considerable agitación política y social. En este contexto, un grupo de fotógrafos vanguardistas buscó capturar la confusión, la alienación y el tumulto que sentían permeaba la sociedad japonesa. El movimiento está estrechamente asociado con la revista Provoke, que fue publicada por primera vez en 1968. La revista fue fundada por el crítico de fotografía Koji Taki, el poeta Takahiko Okada, y los fotógrafos Yutaka Takanashi, Takuma Nakahira y Daido Moriyama, quienes más tarde se uniría al grupo. Provoke se presentó como un desafío directo a la cultura visual existente y buscaba explorar las posibilidades de la fotografía como un lenguaje en sí mismo, capaz de expresar realidades complejas y abstractas que no podían ser expresadas a través de palabras. Are, áspero. Las imágenes a menudo muestran un grano grueso, lo que les da una textura palpable que refleja la crudeza de la realidad urbana y social. Bure, borroso. El uso de técnicas de enfoque suave o movimientos de cámara intencionales contribuye a una sensación de movimiento y desorientación, simbolizando la incertidumbre y el caos de la época. Boke, fuera de foco. La elección de dejar partes de la imagen deliberadamente fuera de foco desafía la claridad y precisión típicas de la fotografía tradicional, sugiriendo una visión más subjetiva y emocional de la realidad. Aunque, pro-boke, fue de corta duración, con solo tres ediciones publicadas entre 1968 y 1969, su impacto en la fotografía contemporánea y el arte visual ha sido duradero y profundo. El estilo are-bure-boke influyó en generaciones posteriores de fotógrafos dentro y fuera de Japón, quienes adoptaron su enfoque experimental y su capacidad para capturar la complejidad emocional y psicológica. Daido Moriyama es quizás el más famoso de este grupo, conocido por su trabajo visceral que captura las calles de Tokio y otras ciudades con una intensidad cruda y emocional. Takuma Nakajira, menos conocido fuera de Japón pero igualmente importante, cuestionó los fundamentos mismos de la fotografía y su papel en la sociedad. Este movimiento no solo refleja la situación específica de Japón en ese tiempo, sino que también ofrece un lenguaje visual que puede resonar con contextos urbanos y situaciones de cambio rápido en todo el mundo, lo que subraya la universalidad y la relevancia continua de are-bure-boke. El movimiento are-bure-boke no solo cambió la estética de la fotografía japonesa, sino que también ofreció una nueva forma de entender cómo la imagen puede interactuar con la realidad sociopolítica. Este enfoque no tradicional permitió a los fotógrafos del movimiento capturar la efervescencia y el desasosiego de una era, usando la cámara como herramienta para explorar y cuestionar la realidad. Uno de los desafíos más significativos que planteó el movimiento fue a la narrativa visual tradicional en la fotografía. Al enfocarse en técnicas que resultaban en imágenes borrosas, granuladas y a menudo ambiguas, los fotógrafos de Provoke se alejaron de la misión documental de capturar la verdad objetiva que muchos asociaban con la fotografía. En lugar de eso, su trabajo sugiere que la verdad es subjetiva, multifacética y a menudo inalcanzable. El Japón de la posguerra fue un periodo de intensa transformación y contradicción, marcado por un rápido crecimiento económico, pero también por profundos desafíos sociales y un sentimiento de desilusión. En este contexto, la estética de Arebureboke puede verse como una metáfora visual de la confusión y la alienación experimentadas por muchos japoneses durante este tiempo. Los temas comunes en estos trabajos incluyen escenas urbanas caóticas, figuras solitarias en entornos desolados y una sensación palpable de desorientación. El movimiento Arebureboke no ocurrió en aislamiento. Fue influenciado por y, a su vez, influyó a varios otros movimientos artísticos y culturales. En la fotografía y el cine internacionales, se pueden encontrar paralelos en el trabajo de fotógrafos de la calle como William Klein, cuyas imágenes a menudo también abrazaron el caos y la energía de la vida urbana. Además, la aproximación filosófica y la exploración de la subjetividad en el arte resonaron con los contemporáneos en el arte conceptual y el cine de autor. La influencia de Arebureboke se extendió mucho más allá de las fronteras de Japón y más allá de la era en la que se originó. Fotógrafos contemporáneos de todo el mundo han adoptado y adaptado su estética y filosofía, utilizando técnicas similares para explorar temas de alienación moderna, identidad cultural y la interacción entre el individuo y los paisajes urbanos en transformación. Además, la influencia del movimiento puede verse en cómo ha ayudado a diversificar las prácticas fotográficas, animando a los artistas a experimentar con la forma y el contenido. A lo largo de los años, el trabajo de los fotógrafos de Provoke ha sido objeto de numerosas exposiciones internacionales, destacando su importancia no sólo en la historia de la fotografía japonesa, sino en la historia del arte global. Estas exposiciones y el estudio académico continuo de su trabajo ayudan a mantener viva la discusión sobre su impacto y significado. En resumen, Arebureboke es mucho más que un estilo fotográfico. Es una respuesta audaz a la complejidad de la vida moderna y un desafío continuo a nuestras expectativas de lo que la fotografía puede y debe hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!